saludos amigas y amigos del eco exploratorio museo de ciencias de puerto rico muy buenas tardes bienvenidas y bienvenidos a nuestra plataforma de educación en línea conocida como ciencia virtual durante el día de hoy como es de costumbre tendremos a un invitado especial que como todas las semanas tenemos es parte de nuestra familia en el eco exploratorio y nos brindan diferentes conocimientos experiencias y mucha ciencia divertida a través de ciencia virtual del eco exploratorio museo de ciencias de puerto rico pero antes de comenzar por supuesto que ciencia virtual es traída a ustedes por nuestros grandes auspiciadores quienes ayudan a que la ciencia llegue a sus hogares a través de sus tabletas sus celulares o su computadora gracias a amgen first bank goya cooper vision donativos legislativos nasa puerto rico space con consortium nasa guapa wk 580 y a selectos durante el día de hoy nos acompaña un gran colaborador del del eco exploratorio y coordinador del centro de observación astronómica del colegio san antonio de padua en en diopiedras este es juan carlos velásquez quien pues también es maestro de arte y nos tiene hoy arte y astronomía modelando al planeta martes es va a ser una experiencia bien emocionante y bien chévere el de verdad que la su creación es espectacular ya que ustedes vean ese modelo de del planeta martes y ustedes van a tener la oportunidad de realizarlo junto a nosotros ahí tenemos un preview de el planeta martes a escala ustedes van a tener la oportunidad de de crearlo con los materiales que tenemos en pantalla así que si tienen alguna duda sobre estos materiales juan carlos juan carlos velásquez nos va a estar enseñando cada uno de ellos y esta publicación se encuentra en nuestras redes sociales para que también ustedes tengan la oportunidad de descargarlo para futuro o futuro uso si por alguna razón no tienen los materiales o si se enteraron tarde y no pudieron adquirirlos recuerden que este y todos nuestros webinars permanecen disponibles en la sección de vídeos en nuestra página de facebook de igual manera lo van a poder encontrar en nuestro canal en youtube que una vez ustedes de mi recomendación mi recomendación es que si no tienen los materiales quédense con nosotros para que vean el webinar y también aprendan un poquito sobre el planeta marte y la llegada del rover perseverance porque eso vamos a estar hablando ahorita un poco más también quédense con nosotros y más adelante buscar los materiales y se sientan con calma buscan en la página en el canal de youtube del ecorporatorio o la página de facebook y lo vuelven a ver para que ustedes vean cómo crear paso a paso este modelo del planeta marte hay otro por ahí que otro modelo que juan carlos nos va a enseñar también pero eso se los dejo para ahorita de sorpresa y como de costumbre pues vamos a comenzar con nuestro nuestro presentado de principio con nuestro invitado principal juan carlos velásquez pero en esta ocasión a diferencia de otros webinars ustedes van a tener vamos a tener la oportunidad de interactuar un poco más con nuestro invitado ya que pues a través del proceso de creación del modelo él nos va a enseñar paso a paso y ustedes nos pueden enviar sus preguntas no vamos a no tienen que esperar hasta el final del webinar para poder enviar sus preguntas y que se las contestemos sino que a medida que vaya pasando el webinar si les surge una preguntita en confianza envíenla a través de q&a de questions and answers en la plataforma de zoom y si nos están viendo a través de facebook live lo envían a través de la sección de comentarios que mira voy a estar por ahí pendientes para traer sus preguntas al aire y contestarlas junto a nuestro invitado especial así que vamos ahora a presentar a nuestro querido amigo juan carlos velásquez muy buenas tardes juan carlos cómo estás muy bien aquí listo excelente pues juan carlos tienes por ahí doble cámara porque vamos a ver no solamente te vamos a ver a ti te vamos a escuchar sino que también vamos a ver el área de el área de trabajo verdad que sí sí claro porque lo importante es que vean cómo se está haciendo el proceso y tal como estabas diciendo ahorita me gustaría mucho que tratar de de que se dé el mismo ambiente que se daría verdad que si estuviéramos presenciales por lo tanto como estábamos hablando antes de comenzar es importante que aquellos que tengan preguntas porque te la hagan inmediatamente y yo con mucho gusto pues obviamente durante el mismo proceso yo voy a estar hablando y dando trucos verdad de cómo hacer las cosas pero que es importante que si tienen alguna duda la hagan rápido para yo poder contestársela y seguir adelante con el proyecto aprovechala aprovechala en el momento así que claro es juan carlos cómo comenzamos esta dinámica cuéntame qué vamos a estar observando primero que todo bueno el la invitación del eco exploratorio viene o surge verdad por es como una celebración verdad de esta llegada de este nuevo rover al planeta martes verdad el perseverance el día 18 y entonces pues me pidieron verdad que colaborara con el eco exploratorio y pues qué mejor que verdad mis dos pasiones verdad que serían el arte y la astronomía verdad combinarla el arte a veces la gente lo subestima verdad y gracias al arte el hacer cosas el construir cosas es que el hombre ha logrado la tecnología que ha logrado hoy en día no si si usted se fija en la en el acrónimo del stem esa letra a es bien importante y quizás una de las más importantes dentro de todo el acrónimo no porque la ciencia nos da la metodología verdad verdad y el método de la investigación y tal pero el arte verdad y la imaginación verdad del ser humano es la que nos va a dar la tecnología que es la T verdad y obviamente las matemáticas que nos va a dar la lógica detrás de todo esa imaginación verdad y la geometría y entonces hoy hay un poco de todo verdad y se van a ir dando cuenta verdad como todo se conjuga simplemente verdad en la en la en modelado de lo que sería una cosa tan pequeña verdad como podría ser verdad un modelo del planeta martes aparte de eso aprovecharlo de una vez verdad para conocer un poco más del planeta los elementos más importantes o las características más importantes de la superficie del planeta y finalmente pues la sorpresita verdad de marcar exactamente donde el perseverance ya una vez tengan el modelo hecho pues donde el perseverance va a llegar y que tengan la noción verdad espacial de en qué lugar en específico de todo el planeta es que el perseverance va a estar ubicado Es bien interesante Juan Carlos que mencionaste sobre el la importancia y el valor que que tiene que debemos de darle al arte aplicado también en la ciencia pero al arte como tal porque es una herramienta no solamente de expresión que nosotros los seres humanos a diferencia de otros de otros animales dentro del reino animal tenemos esa esa única característica de crear de comunicarnos y de expresar nuestras emociones nuestros sueños y expresar nuestra imaginación a través de la teplástica de la pintura y pues yo como biólogo pues siempre recuerdo que entre las primeras cositas que que observamos son por ejemplo las a mí me apasiona mucho la evolución y uno de los grandes dibujos y tan tan impresionantes es cuando los científicos utilizaban la expresión artística para plasmar las características más importantes de los animales pero también nos ayuda para eso mismo a través de otras áreas de la ciencia Pero mira Henry ahora mismo yo puedo ir mucho más atrás ahora mismo obviamente la ciencia o todo este proceso mental del ser humano se da cuando surge la necesidad Un ejemplo el hombre está en su estado primitiva entre comillas y tiene una problemática que es cargar agua de un lugar a otro ¿Verdad? Y a través del arte y la imaginación que le brinda las herramientas principales que son sus manos ¿Verdad? O cualquier otro elemento que haya construido con ella Hace un envase en este caso puede ser cerámica ¿Ves? ¿Para qué? Para resolver la problemática que había creado originalmente pero dentro del mismo proceso se da un proceso científico ¿Verdad? De entender el oficio de cómo crear el mejor envase utilizando o curando el barro de cierta manera o de cierta forma para que cada vez ese envase sea mejor calidad ¿Verdad? Y entonces cuando vienes a ver el arte básicamente se puede decir ¿Verdad? Junto con el mito y la religión son cosas que son a nivel de subsistencia de la raza humana Punto. O sea no hay otra forma ¿Verdad? Gracias a él y a lo que es la imaginación y a la construcción de la tecnología que puede ser desde un palito para hacer un boquete en el piso y sembrar una grama ¿Verdad? O sembrar algo ¿Verdad? Una coa por ejemplo con los indígenas aquí en este país ¿Verdad? Pues eso es la conjugación de todo ¿Verdad? Y tal ¿Sí? Ahora que veo porque para los que no conocen Yo conozco el lado de astronomía de Juan Carlos No estaba, a mí me tomé por sorpresa, fíjate que no sabía que tú eras maestro de arte Pero para los que conocen a Juan Carlos como maestro de arte También hay un elemento de astronomía que está conectado a esta Dentro de Steam a la sección de arte y es que pues también Utilizamos el arte para plasmar los conocimientos científicos Y nos sirve de una gran herramienta antes de que viniera la fotografía y el video Una gran herramienta para comunicar las maravillas del universo Sí, todos los dibujos de Leonardo especialmente ¿Verdad? Galileo, específicamente dentro de lo que sería ¿Verdad? Quizás los primeros trazos de astronomical sketching que se dieron Fueron de Galileo una vez inventa el telescopio ¿Verdad? O se perfecciona el telescopio ¿Verdad? Porque a Galileo lo perfecciona Y entonces empiezan a aparecer ¿Verdad? Lo que son las cuatro lunas galileanas En el planeta Júpiter ¿Verdad? Que empiezan a aparecer los sketches en su libreta de apunte ¿Verdad? Y así sucesivamente Siempre el dibujo es algo ¿Verdad? Antes de la aparición de la fotografía Es ¿Verdad? El elemento principal dentro de lo que es la ilustración Pues Juan Carlos ¿Qué viene ahora? Nos están preguntando sobre materiales que vamos a necesitar el día de hoy Ok, pues mira, los materiales son sencillos Habíamos hablado ¿Verdad? De que utilizar ¿Se está viendo la pantalla de las manolas? Sí, ok Como ven, esto es una Una esfera de espuma sintética ¿Verdad? Lo que llaman foam en inglés ¿Verdad? Esto tiene ahora mismo cuatro pulgadas Se había dicho que podía ser de tres o de cuatro Eso no importa porque proporcionalmente vamos a ir sacando ¿Verdad? De acuerdo al tamaño de la esferita El objeto Este es el primer objeto que necesitamos Habíamos hablado también Que necesitábamos ¿Verdad? Algún tipo de palo de pincho O palitos de dientes ¿Verdad? Eso pues para crear Lo que sería ¿Verdad? Hacer marcas Y a la misma vez Darle estabilidad o hacerle una base A lo que sería esa esfera y que quede fija ¿Verdad? Y entonces plasticina La caja típica de plasticina Lo que trae son cuatro colores ¿Verdad? Como los ven aquí Tenemos amarilla, roja, verde y azul Pero eso es suficiente Porque muchas veces la gente piensa que Bueno, estoy limitado Esos son los colores que tengo Pero la sorpresa Una de las sorpresas del día es que vamos a mezclar colores Con la plasticina ¿Verdad? Para acercarnos a la realidad Al color del planeta Marte ¿Verdad? Y entonces pues eso ¿Ves? Un ejemplo de esto Miren Esto que está aquí ¿Verdad? No es una Barra de plasticina ¿Verdad? Que vino en la caja Esto sencillamente Yo cogí Un pedazo de plasticina roja Y un pedazo de plasticina Amarillo ¿Verdad? Y aquellos que han dibujado Han pintado Saben que si mezclo uno y el otro El color que va a salir ¿Verdad? Y si lo comparamos aquí Ahora se va a ver con mucho más facilidad ¿Verdad? Se ve ¿Verdad? La diferencia Automáticamente ¿Verdad? Que este color Pues definitivamente Se ve que es el secundario ¿No? Que es la mezcla de los primeros dos ¿Está bien? Y eso pues son las herramientas básicas Lo demás es Empezar a pegar plasticina E ir buscando ¿Verdad? Las diferencias ¿Verdad? En cuanto a la superficie Y elementos importantes Dentro del planeta Y empezar a trabajar Y si quieres Empezamos inmediatamente Yo creo que Se nota que yo no No he jugado lo suficiente Con plasticina Porque cuando tú me mencionaste De que íbamos a mezclar Los colores Íbamos a crear diferentes colores Con la plasticina Yo me quedé como que ¡Oh! Eso sí hace Pero yo siempre lo imagino En la pintura Claro Lo típico es que la gente Piensa que las mezclas Se dan La realidad es que Obviamente la plasticina ¿Verdad? Es un material maleable ¿Verdad? Pero el pigmento O sea, contiene pigmento O sea, y el pigmento A la vez que tú empiezas A incluir otro tipo de color O pigmento Él va a reaccionar inmediatamente Y obviamente ¿Verdad? Se van a empezar a mezclar Los colores De una manera determinada Ahí tienen que haber Tienen que haber muchas maestras De Especialmente de nivel elemental Diciendo Henry Tú tienes que regresar a Kindle Para jugar con la plasticidad Puedo creerlo Disculpen, disculpen Dale Aprovecho Aprovecho Una amiguita de nosotros Para mí Que es una de nuestras maestras Que ella ha participado En talleres de maestros Tengo a Luna por aquí Saludos Saludos Missy Ella nos escribe Arte más ciencia Genial Ambos implican Simbolismo Creatividad Imaginación Representan la búsqueda Que va más allá Del razonamiento Ay, se me fue De Más allá Del razonamiento Para explorar La realidad Asimilar Y explicar El rol humano En el universo Qué bonito Me gusta mucho Muy bien Shenian Disculpen si Pronuncio mal Sus nombres Mil disculpas Antes de todo Shenian Nos pregunta nuevamente Si podemos repetir Los materiales Era La búsqueda de foam De aproximadamente Tres a cuatro Tres a cuatro pulgadas Exacto Digo Si lo quiere hacer más grande Lo podría hacer más grande Lo que pasa es que le va a tomar Muchísimo más tiempo ¿Verdad? Y más plasticina Para poder envolverlo Exacto Claro Tres a cuatro Algún tipo De palito ¿Verdad? Puede ser palo de pincho Lo que va Realmente Lo que vamos a utilizar Es un pedazo ¿Verdad? O Palos de Digo Palillos de dientes Porque realmente Ves como No sé si lo ves aquí Mira lo que está pasando Aquí debajo Yo lo que hice Fue un trípode Realmente ¿Para qué? Para que él caiga Y se Se pare Y sea una base ¿Oca? ¿Lo viste? Sí Que no se nos vaya Rodando la bolita Y entonces Lo importante es que La plasticina que van a escoger Tiene que ser clay O sea La plasticina que es dura La que llaman dura La plasticina dura ¿Verdad? Por ejemplo Marcas por ahí como play-doh Eso La consistencia No es buena Para este tipo de trabajo Que es la que viene Más bien la que viene en bloque En los bloques grandes La que viene En los bloquecitos Exacto Mírala aquí La más baratita La más baratita Sí que viene una cajita Con cuatro barras Viene una cajita Con cuatro barras Digo Usted puede ¿Verdad? Y dependiendo De cuán serio Usted quiera ponerse En esto De los modelos De planeta Usted puede comprar Plasticina con colores Específicos ¿Verdad? Por ejemplo Ahora mismo yo con el planeta Que hice el modelo Utilicé el amarillo Para hacer los polos Pero venden en plasticina blanca Por ejemplo Que si tú quisieras Que si tú quisieras Hacer más real ¿Verdad? Y toda la cosa Pues se podría hacer también Vamos allá Vamos allá Cuéntanos ¿Cómo tú empiezas Ese modelo? Pues mira Básicamente Lo que vamos a hacer Primero Es cortar ¿Verdad? Con una tijera Marcar un poco ¿Verdad? Y ir cortando Poco a poco Lo que sería Esos cuatro Pedazos De palitos ¿Verdad? Le puedo hacer una marca Con la tijera Y después lo dobla ¿Ves? Y ahí inmediatamente Ya ves Tiene el pedazo De Es que no sé Dónde está la cámara Discúlpenme Aquí ¿Ves? Es un palito Más o menos Del mismo largo Todos Esa va a ser La base Donde vamos a Sí Esto es lo que me va a permitir Es que la bolita No vaya a salir rodando ¿Verdad? Y que sea estable ¿Está bien? Entonces Si quieren Con su lápiz Para que estén claros ¿Verdad? Dónde van a Poner los palitos Pueden hacer Tres marcas En forma de triángulo Ok No sé si lo ven Un orificio Más o menos Bajar un poquito Sí La puntita La espeté Y marqué tres puntos ¿Verdad? Entonces Importante Voy a poner el palito Pero lo voy a poner Un poco ¿Verdad? Está casi Perpendicular a la esfera Automáticamente Como la esfera es redonda Va a quedar abierto ¿Verdad? De esta manera Si se fijan los SPT Y miren cómo quedó No tienen que meter De manera de goner Si no Directamente hacia abajo Y según esos puntitos Pues ya vas a tener Una forma de trípode Exacto Exacto Y miren Ahí quedó ¿Está bien? Sencillo ¿Verdad que sí? Ok Les recuerdo Cualquier pregunta Que se la hagan A Henry Crápido Que él ¿Verdad? Me detiene Y seguimos Ahora El planeta Marte Que por cierto Es el cuarto planeta De los planetas interiores Recuerden eso ¿Verdad? Y es un planeta rocoso Es el último ¿Verdad? Si nosotros venimos Desde el Sol Hacia afuera ¿Verdad? Alejándonos En el espacio Sería el último Antes del cinturón De asteroides Es vecino nuestro ¿Verdad? Entre el cinturón De asteroides Y el planeta Tierra Y su constitución Física ¿Verdad? Su estructura Es roca ¿Verdad? Pero tiene una característica Y es que le dicen El planeta rojo Y le dicen El planeta rojo Porque su alto Contenido de hierro Óxido de hierro En la superficie ¿Verdad? En la Tierra Y automáticamente Es como decir ¿Verdad? Que está Enmohecido ¿Verdad? Y ese color rojizo Viene de ahí Pues quiere decir Que nosotros Dentro de las plasticinas Que tenemos ¿Verdad? Que son En este caso Si me ven Que me estoy perdiendo Aquí en la cámara Pues me disculpan ¿Verdad? Me estoy infectando todo ¿Verdad? Y yo no lo quiero Ni rojo Ni amarillo Yo lo quiero naranja Pues ¿Qué voy a hacer? Pues yo voy a coger Un pedazo ¿Verdad? Aquí puede que Si son muy chiquitos Los nenes Pues le ayudan Los papás ¿Verdad? Porque esto a veces Se pone En lo que calienta La mano ¿Verdad? Voy a poner La esfera Un poquito al lado ¿Ves? En lo que calienta La mano Yo Esto se va a poner Un poquito más duro Ya con el calor De la mano Ya va a ir Ablandando un poco ¿Ves? Pero si te fijas Eso es terapia Ya ahí Sí, eso es terapia Terapia de todo Terapia para las manos Y terapia Nos preguntan Que Dariel Nos escribe Y Se está Sin saberlo Se está adelantando ¿Se puede usar Para hacer Otros planetas? Claro Mira Dariel Es este proceso Es este proceso Sí, sí Pero Júpiter se tiene que ver Espectacular ¿Ves? O el mismo sol ¿Entiendes? Está bien grande Sería más grande No, pero no Tiene que ser grande O sea, sencillamente El copiar Que podría ser Un futuro seminario Hacer Hacer el planeta Júpiter La tormenta Estaría chévere ¿Ves? Pero miren 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 la plasticina ¿Ves? Está mezclándose Poco a poco ¿Ves? Y entonces Ella va adquiriendo Obviamente El otro color Lo que es importante Es que Siga dándole ¿Verdad? Ahí amasándolo Hasta que se empiece A mezclar ¿Qué pasa? Se van a dar cuenta Que se va a ver como Empieza a verse Como si estuviera Marmoreado ¿Verdad? Como si estuvieran Mezclándose los colores Y uno Esa es decisión De uno Si uno quiere Empezar a ponerla Sobre la superficie Con esas linecitas ¿Verdad? Aunque cuando Empiece a poner Se va a dar cuenta Que también Se va a seguir amasando Pero miren ¿Ves? Que se ven Como unas líneas Marmoleadas ¿Ves? Ahí sí ¿Ves? Ya automáticamente Si lo comparo Ya empieza A cambiar de color Algo que es importante ¿Verdad? Uno ¿Verdad? Esto va a depender De cuánto nivel De especificidad Usted quiere O cuánto quiere Que se vea Las diferencias De colores Si yo cojo Más cantidad De rojo Y menos cantidad De amarillo Va a ser un naranja Y si cojo Más amarillo Y menos rojo Pues obviamente Va a ser otro tipo Otro matiz Dentro de los naranjas ¿Ok? Quiere decir que De la misma manera Que yo mezclo pintura Con cantidades Yo puedo decidir Qué cantidades Voy a coger De una plasticina Y otra Y voy a estar trabajando ¿Verdad? Y manipulando esto ¿Ok? Lo próximo Que va entonces Sería ¿Verdad? Empezar a forrar Esto para darle Una superficie ¿Verdad? Y luego Entonces empezar A hacer los detalles Pero lo primero Sería forrar ¿Bien? Lo que voy a hacer Es que voy a hacer ¿Verdad? Como unos ¿Verdad? Si te fijas Estoy ahí Como medio aplastadito ¿Ves? Y entonces Voy a empezar A aguantar Con un dedo Al principio Va a dar problema ¿Verdad? Porque se va a querer Despegar Va como que estirando Estirando Sin tocarla mucho La estiro y tal Y cuando usted ve Que se pegó un poquito Él la va a dejar ¿Ve? Pero básicamente Lo que usted quiere Es Forrando ¿Verdad? Ir cubriendo El foam Así que no es solamente Poner la plasticina Y ya está Sino que hay que Amasarlo un poco más Para que vaya Vaya pegándose La forma Le va a O sea La tendencia Es que se le despegue Un poco Mi recomendación Es que se mantenga ¿Verdad? Este Pegado A lo que yo había puesto Anteriormente Para que de alguna manera Se agarre ¿Ves? Juan Carlos Me preguntan Si los palitos María nos pregunta Si los palitos Los puede poner Al final ¿O tiene que Es más recomendable Al principio? Los puede poner Al final Fácil También Yo lo hago Porque me gusta ¿Verdad? Como estoy explicando Me gusta soltar Y usar las manos Pero si Fácilmente Puede hacerlo Lo que sí es Que tiene que tener cuidado Por ejemplo Si empieza a O por lo menos Los puede poner Una vez forre ¿Por qué? Porque cuando empieza A hacer por ejemplo Los valles marinaris El Olympus Mons ¿Verdad? Que son este O los polos Que está poniendo Cosas que son en relieve Se le puede dañar Cuando caiga en la mesa Ok Sí Porque vamos a Ahora mismo Estás haciendo La superficie principal Pero encima de eso Más Ahorita Vamos a ver Que tú vas a estar Añadiendo Estructuras topográficas Dentro de Sobre la superficie Claro El volcán El volcán más grande Del sistema solar Y otros 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 detalles Topográficos Que hacen Distintivo a Marte Claro Que eso Eso es lo que uno quiere ¿Verdad? Obviamente La escala que uno Está trabajando No nos permite Jamás Nos va a permitir Hacer muchos detalles Pero por ejemplo Para un proyecto Para reconocer Lo que es el planeta Marte Yo tengo Unas características Esenciales Básicas ¿Ves? Y eso está pues Valles Marinari Los Montes Tarsis Y el Olympus Mons Los Polos ¿Ves? O sea que Cuando tú lo vienes a ver O los cambios de color Y entonces Al completarlo Automáticamente Ya Es que lo vas a ver O sea Es Marte Este es Marte ¿Ves? Y uno que está ya Saturado ¿Verdad? De cierta manera Con las imágenes De la NASA Y de las sondas Espaciales Que retratan el planeta Pues definitivamente Esa Esa combinación Es Es básica ¿No? Entonces mira Si te fijas No sé si se nota Mucho el color ahí ¿Verdad? Porque está bastante rojizo Pero mira Esta ya yo la tenía hecha Quiere decir que yo podría Por ejemplo Ahora mismo estoy cambiando ahí Cambié de color ¿Ves? Y si yo estiro encima O empiezo a halar De un lado a otro Empiezo ¿Ves? Como No sé si se nota ¿Ves? Que empieza a darle Unas características Como de momento El terreno cambió ¿Ves? O sea que La creatividad aquí Es lo que La gente quiera ¿Verdad? En cuanto a los tonos ¿Verdad? Si usted ha hecho Varias bolitas De diferentes tonos De naranja Usted puede ir Combinándolas Porque a la larga Eso le va a dar ¿Verdad? Diferencia Le va a dar calidad Le va a dar calidad A la superficie ¿Verdad? Y no se va a ver Tan monótona De un solo color O sea que eso Las imágenes de Marte No es 100% uniforme Exacto Inclusive Ahora mismo Yo tengo el celular Con una imagen Del planeta Marte ¿Ves? Porque me permite Me permite Me permite Ver las manchas Y no es que las copie Pero por lo menos Trata de imitarlas ¿Verdad? Y eso le va a ayudar Por aquí yo tengo Una imagen de Marte Que les quiero mostrar Rapidito Mientras Juan Carlos Va cubriendo Su planeta Y ahí vemos Una de las Características Topográficas Que más adelante Vamos a estar Observando ¿Verdad Juan Carlos? Sí Eso es Valle Parinaris El cañón más grande De todo el sistema solar Ven que hay Diferentes variaciones De tonalidad Unas más oscuras Unas más claras Que pues Si gustan Pueden jugar Un poco con los colores Como mencionó Juan Carlos Sí Ahorita ya mismo Cuando termine aquí Les voy a enseñar Cómo hacer Esos colores oscuros ¿Verdad? Con lo que tenemos aquí Obviamente Ya si se fijan Ahora se me está Haciendo más fácil ¿Por qué? Porque ya tengo ¿Verdad? Aparte de la película De plasticina Y con los dos dedos gordos Estoy regándola ¿Verdad? No tiene que ser Una película súper Ancha ¿Verdad? Una peliculita De plasticina Porque realmente Lo que quiere Es forrar El foam ¿Está bien? Si usted ve que De momento Le sale el foam Porque apretó demasiado Pues nada Sencillamente Arrastra para atrás Eso es lo bueno De la plasticina ¿No? Que es maleable Pues arrastra Hacia atrás De nuevo Y lo tapa Y sigue caminando ¿Verdad? Y sigue adelantando Así que no tiene que ser Una cobertura muy gruesa No, ni se preocupe Ni se preocupe de si se ve Liso No se ve liso Eso ¿Verdad? Obviamente la esfera Lo que está En la función De la esferita De foam Es garantizarme Que se vea esférico ¿Verdad? Es en la base Es como decir El molde ¿Verdad? Para que ella se vea Como se tiene que ver Que es esférica ¿Verdad? Imagínate uno aquí Tratando de hacer Una bolita ¿Verdad? Sólida de plasticina Es un poco difícil ¿No? Y en muchas ocasiones En muchas ocasiones Comenzamos a hacer Este Cuando hacemos a veces Para los proyectos Los planetas Tendemos a hacer eso Ahí Esa sería nuestra primera opción El hacer la bolita Completada de plasticina Pero Claro Tenemos un poquito más De consistencia Y estabilidad Si utilizamos Si acaso Utilizando la bolita de foam Antes de todo No Por ejemplo Vamos a decir Que yo quiero hacer Mi proyecto Pero yo quisiera Que mi proyecto Estuviera colgando El techo del salón ¿Verdad? Y entonces Si yo hago La bola de plasticina Una bola de plasticina De este tamaño Imagínate Pesa mucho Pesa muchísimo Entonces estira Entonces Se ve pesada Como tal Ahora Con una bolita de foam En el corazón del planeta ¿Ves? No pesa nada Y le pongo un alfilerito Que llegue y cruce Y de ahí sale un hilito Y tengo todo el salón lleno Con todos mis planetas hechos ¿Ves? Ese está bueno Ese es un buen proyecto Para Yo me imagino Que aquí En la En la sección Del chat Nos pueden escribir Si se encuentran Maestras y maestros O educadores De diferentes ramas Pueden ser educadores Informales O Padres o madres Por favor Que los compañeros Identifiquen Sería bueno Saber Juan Carlos Y entonces En el colegio San Antonio De Padua Tú diriges Es el centro De observación Astronómica Te pregunto Porque yo estoy seguro De que hay algunos Estudiantes Del colegio Que están por ahí Conectados Y conectados El presidente del club Está ahí conectado Ya se comunicó Ustedes tienen Un club De astronomía En el colegio Dentro del programa De astronomía De la escuela Que incluye El observatorio Existen varios componentes Y uno de ellos Es el club ¿Verdad? De astronomía Tanto en superior Como en escuela elemental Yo me imagino Que este proyecto Lo han Lo han Lo han hecho Anteriormente Con los estudiantes No, es la primera vez Que lo hago Ah, ¿en serio? Sí Me encanta Cuando me llamaste Me preguntaste Que qué podíamos hacer Y pues ahí Surgió La necesidad Nuevamente ¿Verdad? El proyecto De cómo insertar El arte Dentro del proyecto De no antes Y de la bienvenida Al Perseverance Y pues eso Fue lo que te dije Juan Carlos Si tú no me Si no me lo dices Mira gente Me lo confiesa en vivo Yo pensé Que él había hecho Este proyecto Anteriormente Me lo inventé Me lo inventé Para ti Debes sentirte orgulloso Para todos Y para todas Y todos Claro Pero mira Les quedó Ahorita nos vas a enseñar ¿Verdad? Nuevamente El primero que hiciste Es que quedó Brutal Brutal De verdad que sí Y es un buen proyecto Para aplicarlo Ahora Tanto Tanto cuando regresemos Eventualmente Al salón de clases Como pues En el salón de clases virtual El salón de clases virtual Esto ¿Verdad? Como están haciendo ahora mismo La listita Tuviste Sencillita Simple Nada de cara Este paquete de plasticina No pasa de 3 dólares O 5 O sea Como mucho ¿Ves? O sea Que Y los palos de pincho Ni se diga Es un peso Trae como 20 Ahí como 30 No usen No usen los palos de pincho Reciclados Eso no me lo reciclen Porque si comen el pincho Y empiezan a utilizar Se llena el planeta Pero oye Cualquier cosa que sea ¿Verdad? Que le de el soporte ¿Verdad? Mira también pueden usar También pueden usar No sé si ves Esto es un cilindrito de cartón ¿Ves? Y yo puedo poner Mi planeta ahí Mira ¿Lo ves? Exacto Bueno Si por si acaso Alguien no quiere Hacerle orificio Y espetarle los pinchos Lo quiere Exacto Mira ahora mismo ¿Ves que ahí queda Como una franjita de foam? Yo no voy a poner Más plasticina Lo que estoy haciendo Es arrastrando La que está alrededor ¿Ves? Y lo tranqué ¿Ves? Entonces mira Eso es lo único Que me queda Voy a mezclar Un poquito más Porque se me Quede corto ¿Cómo van? Pregunta a ver Enrique A ver cómo va la gente Cuéntanos Cuéntanos Mi gente Nos pueden escribir En el chat Si están haciéndolo Tenemos a Valeria Que es maestra De primer grado Un saludo Muy bien Nos preguntan Por acá Una pregunta Bien interesante Juan Carlos ¿Cómo supiste Que esta era La carrera Para ti? Bueno Desde bien joven En mi vida Usé mucho las manos Y me gustaba mucho El dibujo He estado dibujando Toda mi vida La realidad Es que Dentro de las opciones En diseño Hay muchísimas ¿Verdad? Pero algo había Las artes plásticas Hay una libertad Intrínseca En ellas Que no le da Otra carrera En diseño O sea Muchas carreras Por ejemplo Como la arquitectura Como el diseño Interior ¿Verdad? Tienen muchos Digo Es preciosa ¿Verdad? Inclusive Yo soy profesor En la escuela De arquitectura De la politécnica Y Y es una carrera Espectacular Mi hijo Es arquitecto También Pero El arte Las bellas Artes O sea Las artes Plásticas Precisamente Hay una libertad Espectacular ¿No? En cuanto a A qué tú quieres hacer Y la selección De los materiales La inventividad O sea En eso ¿Verdad? Y eso me llamó Mucho la atención ¿Verdad? Y entonces Pues nada Ingresé a la escuela De arte plástica Hice mi bachillerato Allí Y luego entonces Me fui a Afuera A España A estudiar Y estuve en España Tres años Hice mi licenciatura Allí Y aquí estoy Cuando llegué de allí Empecé En 1988 En esta escuela Y este es mi año Número 32 Así que Mira Yo cumplo Yo cumplo ahora Yo nací en el 87 Así que Más o menos Yo estaba trabajando Estaba estudiando Cuando tú naciste Perdón Yo creo que Ese fue un golpe Un golpe bajo Disculpa Mira Aquí está Terminé No sé cómo van ¿Verdad? Pero ¿Lo ven? Ahí estamos Nos escribe Isaac Que mis hermanos Y yo estamos Desde Kansas Y estamos contentos Ya que mi mamá Esta semana Nos enseñó Sobre los planetas Y ahora Ahora Isaac Y sus hermanos Tienen una actividad Adicional Para realizar Sobre los planetas Para seguir aprendiendo De ellos Especialmente ahora Pues mira Un saludo bien especial A Isaac A su mamá En especial ¿Verdad? Que seguramente estaba Trabajando duro ¿Verdad? Para que ellos continúen Su educación Y qué bueno ¿Verdad? Que este taller Le está dando La oportunidad De hacer cosas Diferentes Dentro de lo que sería El encierro ¿Verdad? Y la pandemia Y toda la cosa Pues Perfecto Me alegra un montón Más todavía ¿Ok? Pues mira Ya que estamos aquí ¿Verdad? Que ya En este caso ¿Verdad? En mi caso Ya yo lo tengo cubierto ¿Verdad? Los amigos allá En su casa Pueden seguir trabajando ¿Verdad? Tratando de tapar La esferita Pero ya una vez Que estamos aquí Para llevar esto Proporcionalmente Como quien dice ¿Verdad? Tratar de llevar Unas proporciones Parecidas A lo que estaría sucediendo En el planeta Realmente Independientemente De que tiene El tamaño De la esfera Yo tengo Unos porcientos ¿Verdad? De espacios Que ocupan Las cosas ¿Verdad? O esos elementos Importantes Dentro del planeta Por ejemplo Valle Marinaris Que es el El cañón Más espectacular Que hay en todo El sistema solar ¿Verdad? En cuanto a tamaño Se refiere No sé si aquí O en Estados Unidos De los que están Conectados Han tenido La gran oportunidad De ir allí Pero el Gran cañón del Colorado Que es impresionante Cabe ¿Verdad? Diez veces Dentro del Valle Marinaris ¿Verdad? Valle Marinaris Tiene Seiscientos Perdón Tres mil kilómetros De largo ¿Ok? Y seiscientos En algunos puntos Seiscientos kilómetros De ancho ¿Qué significa eso? Que Valle Marinaris Si nosotros Lo trajéramos Al planeta Tierra Y lo colocáramos Sobre Estados Unidos Completos Llegaría Desde la costa De New Jersey Hasta la costa De California Y saldría Una punta Para el mar Pacífico ¿Ok? Si nos Montásemos En un avión Y despegásemos En una De las puntas Son cinco Horas y media El llegar Al otro lado En avión ¿Ok? Eso es un vuelo Largo ¿Está bien? Y eso Pues Obviamente Y son como Mil Doscientos metros De profundidad Y kilómetros Perdón De profundidad En algunas partes Que eso es Y debe Yo no me lo quiero Ni imaginar ¿No? Debe de ser Espectacular Sí Es impresionante Pero ¿Qué pasa? Proporcionalmente Él ocupa Una cuarta parte De lo que sería La superficie marciana Por lo tanto ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar La geometría La matemática Vamos a fraccionar Aquí ¿Verdad? Hacer fracciones Yo voy a picar Por la mitad ¿Ok? Con mi lápiz La punta del lapicito ¿Verdad? Yo le voy a hacer Una marca Y voy a dividir ¿Verdad? Y no se preocupen Por la marca del lápiz Porque eso le paso El leo después Y la borro ¿Verdad? Y yo voy a dividir Por la mitad Miren ¿Lo ven? Míralo ahí Hice una raya Ahora Me voy a mover Hacia el otro lado Y le voy a hacer ¿Verdad? La otra mitad Y lo voy a dividir En cuatro partes iguales O sea Cuadrantes ¿Bien? Y los que no se creían Los que se creían Que no iban a A usar las matemáticas Las matemáticas Están en todo Hasta en las artes Sí Y máximo en el diseño La gente se duerme Pero Me da la lógica La proporción ¿Ok? No hay otra Es la única forma ¿Verdad? Y que lo digan Los arquitectos Y entonces aquí ¿Verdad? Voy a hacer mi ecuador ¿Verdad? Que eso es importante También para saber ¿Verdad? Ok Y miren Tengo Dividido ¿Verdad? Ya marcado El planeta completo ¿Verdad? Y tal Ahora Henry ¿Puedes poner de nuevo La imagen de Marte? Para hablarle de algo Si usted se fija Hay unos cambios De color ahí ¿Verdad que sí? ¿Sí? Pues entonces ¿Qué yo puedo hacer? Voy a mezclar un poquito De naranja de nuevo Porque Me va a hacer falta Tengo aquí ¿Verdad? Tengo el naranja Que fue con el que Cubrí Pero entonces ahora ¿Cómo yo hago Esos cambios de color? ¿Verdad? Pues miren No sé si ustedes Conocen El círculo cromático ¿Verdad? La rueda de colores Especialmente cuando Tenemos los primarios Que son ¿Verdad? El mayenta Azul cyan ¿Verdad? Y Y el amarillo Y entonces Los secundarios Que tenemos El rojo naranja El verde Y el azul violeta O el violeta Pero entonces Si yo miro En esa rueda ¿Verdad? Que por cierto La inventó un científico ¿Verdad? La consiguió por primera vez Un científico Se llama Isaac Newton ¿Verdad? Donde él Descompone la luz Y el Espectro de luz visible Se da cuenta Se da cuenta De las relaciones Que existen De las ondas De luz Y lo que hace Es que une Los infrarrojos Al lado ¿Verdad? Y la convierte En una rueda Y une el infrarrojo Con ultravioleta Y ahí se completa La rueda Y le pone Enumeraciones Y obviamente La teoría del color De ahí para abajo Es larguísimo ¿No? Pero en una rueda Básica Usted se va a dar cuenta De que yo tengo Por ejemplo El amarillo O el naranja En un lado Y el azul Está en el otro ¿Verdad? Esos son colores Ah, gracias Enric Esos son colores Complementarios ¿Verdad? Yo tengo el naranja Y tengo el azul Al otro lado ¿Qué pasa? En la mezcla Por ejemplo Del violeta O en el amarillo El violeta Es la Son los otros Dos colores La triada Son triadas ¿Verdad? Amarillo Azul Mayenta Y azul Cielo ¿Verdad? O hacer cian Eso es una triada ¿Pero qué pasa? Se forma una segunda triada Con los secundarios Pero coincide En el lado opuesto De la rueda ¿Verdad? El secundario Con un primario El secundario Que está al lado opuesto De la rueda Es la mezcla De los otros dos Que faltan Por eso es que Se llaman complementarios Porque complementan La rueda completa Y eso sucede O yo puedo utilizarlo Para varias cosas O para crear Grandes contrastes Por ejemplo Yo quiero En publicidad Llamar la atención Pues yo puedo Hacer una publicidad Con amarillo Y violeta ¿Verdad? Y eso pues grita ¿Verdad? Porque en la mezcla Del violeta No hay amarillo Y la reacción Es rechazarse Un color con el otro Y vibran Pero también Si aquellos que saben Un poquito de teoría Del color Si yo mezclo Si yo mezclo los tres colores A la misma vez Se forma una sombra Como oscura ¿Verdad? Que vendría siendo Entre comillas El negro ¿Verdad? El negro Es un concepto ¿Verdad? Fabricado ¿Verdad? Pero la sombra En teoría del color Es como un marrón Sucio y tal Pues entonces Si yo tengo Aquí esto Pues lo único Que tendría que hacer Es coger un poco De su complementario Que sería el azul ¿Verdad? Y entonces Lo mezclo Y ese color Se va a empezar A quemar Se va a empezar A ensuciar ¿Verdad? Y se va a ir Oscureciendo Dependiendo del azul Tengo el presentimiento De que le metí demasiado Pero bueno ¿Está bien? Y se va poniendo ¿Verdad? Dependiendo del azul Que yo La cantidad de azul Que usted le ponga Se va a dar cuenta Sin perder Las características De lo que es naranja Se va a ir Oscureciendo Y entonces Eso Me va a permitir ¿Ves? Mírelo ahora Aquí ¿Ves? Me va a permitir Hacer Cuando lo coloque Encima de la esfera Usted se va a dar cuenta Que se va a ver Como si fuera un marrón ¿Ves? ¿Me puedes poner La imagen de nuevo Henrik La de Marte La de Planeta Ahí Muy bien Pues entonces Miren lo que está pasando Allá abajo ¿Ves? Pues Valles Marinari Ocupa una cuarta parte Lo habíamos dicho Ocupa una cuarta parte ¿Verdad? De lo que es el planeta Quiere decir que Míralo aquí Y ahora Esta marroncita El marrón ¿Ves? La plasticina Pues yo puedo coger aquí Y de una raya A la otra Eso me está dando La cuarta parte Eso Yo podría ¿Verdad? Mirando ¿Verdad? Aquí Puedo hacer Una soguita ¿Verdad? Y empiezo ¿Verdad? A jugar ahí Tratando de copiarla ¿Ves? Y miren Cómo cambió Miren ahí la marca Miren cómo se va viendo ¿Ves? Y entonces Automáticamente Utilizando ¿Ves? El color complementario Automáticamente Lo creé en marrón Y empiezo a cambiar El planeta Y empiezo a jugar con él Porque yo sé que Esta parte de acá abajo Es más oscura también Y puedo estirar Y coger el naranja Y tirárselo un poco encima Y de nuevo Si sale el foam Usted Sencillamente Lo vuelve y lo tapa ¿Verdad? Y va manchándolo ¿Verdad? Lo van viendo Y entonces Ya yo tengo el tamaño De lo que serían Los valles marinarios Pues entonces Con uno de los palitos De pincho O con el mismo lápiz Yo puedo venir aquí ¿Verdad? Y para exagerar un poco ¿Ves? Y le hago unas marcas Ahí Y hago un cañón ¿Verdad? Y si está muy profundo Y tal Pero miren Sí ¿Verdad? Entonces Otra cosa que no mencioné Y me disculpan Es que él va En el ecuador Bien cerca del ecuador ¿Verdad? Por eso lo marqué ahorita Si se fijan Está en el medio del planeta ¿Verdad? Eso me ubicó No solamente el largo Es una cuarta parte del planeta Sino que está ubicado Aproximadamente En el medio del planeta En el ecuador del planeta ¿Bien? ¿Alguna pregunta, Henry? Hasta ahora Nos preguntan Que cuándo fue La última vez Que Marte Estuvo cerca de la Tierra Válgame Pero Esa Ahora mismo La podemos buscar Yo te la busco Un poco rapidito Pero Sé que hay Un evento muy importante Que no necesariamente Es que Marte Se está acercando a la Tierra Sino que hay Hay una conjunción Prontamente ¿Verdad? Pues Tendría que buscarlo Oíste Porque ahora mismo No tengo los documentos Ah, pero La conjunción Me refiero a la conjunción De Marte Con Con Venus Sí, es probable No estoy Claro De verdad Tendría que buscarlo Ok Entonces Ya que lo tengo ahí Yo podría coger Otros colores Por ejemplo Amarillito Lo que sea ¿Ves? Y entonces Voy añadiendo Otros Colores Otros matices La estiro un poco Para que se ensucie ¿Ves? Y entonces ¿Ves? Va cogiendo carácter El asunto ¿Sí? ¿Estamos? Ok Tenemos Valles Marinari Otros dos elementos Que son bien Significantes Bueno, hay varios ¿No? Están los polos también Pero otros elementos Que son bien importantes Al lado De Valles Marinaris ¿Verdad? Y si Lo puedes Colocar Está Lo que son Los montes Tarsis Los montes Tarsis Son bien Característicos ¿Verdad? Son volcanes De formación Volcánica Y son inmensos Pero tienen Tarsis Pero tienen su principal Característica Que están alineados ¿Verdad? Son tres volcanes Están ahí a tu izquierda Esos tres ¿Verdad? Están alineados Y es como decir Como decir Los tres reyes magos Uno, dos y tres ¿Verdad? Y están Colocados ¿Verdad? Un poquito en diagonal Empezando ¿Verdad? El del medio Le queda casi al lado El vecino ¿Verdad? Con Valles Marinaris Si se fijan Queda más o menos Al mismo nivel Un poquito más arriba Del ecuador Y entonces El otro sube Un poco más arriba Y el otro Está por debajo Pues quiere que decir Que yo Utilizando esa información ¿Verdad? Voy a hacer Un naranja Un poco más claro ¿Verdad? O del color Que usted quiera Voy a poner aquí Mezclando Estoy mezclando colores A todo lo que da Déjame sacarle La esfera Esto de aquí Ok, ahora ¿Ves? Estoy mezclando Para que me dé Un color diferente Ahí estamos Mezclando El rojo Con Con el amarillo ¿Verdad? Sí, estoy cogiendo Pizca de cada uno Y mezclando Como si estuviera Cogiendo pinceladas En una paleta ¿Verdad? Y entonces Lo miro Lo miro Y evalúo Si me gusta No me gusta Creo que es el color Chévere No sé ¿Ves? Y entonces ¿Qué voy a hacer? Tres bolitas Voy a hacer Tres bolitas ¿Verdad? Tengo aquí El primero Voy a poner El del medio ¿Verdad? Que es ahí Está grande todavía Por la proporción De la esfera Voy a quitarle un poco ¿Verdad? Voy a poner El del medio Primero Obviamente Dejándolo A la altura Que tiene Las orillas Las voy a Como alar Hacia abajo Para que se vea Como una montañita Dándole Dándole esa formita Exacto Ve que se vea Exageradito Ahí Déjame ver si veo El perfil Ahí ¿Lo ven? Ahí se ve Ve que se ve Como montañita Y entonces Con Uno de los palitos De pincho Yo puedo venir aquí ¿Verdad? Obviamente Se va a ver exagerado Y hacerle el cráter Digo El Lo que sería La caldera ¿Ok? ¿Lo ven? Míralo ahí Entonces ¿Tú pones el del medio Primero Porque es el que está Me orienta Me va a orientar ¿Entiendes? Entonces Ya ahí Cuando voy hacia arriba Entonces ya el otro ¿Ves? Uno va aquí ¿Verdad? Obviamente Yo sé que no estoy poniéndolo Donde físicamente Estaría Ni las distancias Y cosas ¿Verdad? Pero Oye Estoy acercándome Y entonces Alguien ve el modelito Y ya mira Marte ¿Ves? Pero eso sería un buen proyecto Que entonces pudiesen Ir mucho más exacto Y a escala ¿Verdad? Sí Se puede Se puede Se puede Pero yo recomendaría Que nos fuéramos Más grandes ¿Ves? Ajá Que sea una esfera Mucho más grande Sí Que tú puedas Claro Que puedas Calcular Y más o menos Medir Proporcionalmente ¿Entiendes? Inclusive Si nos vamos a ir De verdad Yo buscaría Y haría una esfera A proporción A una escala Uno en siete millones Una cosa así ¿Ves? Y aprovechamos Mira si alguien Si alguien se tira Se tira Ese proyectazo Dijimos saber Y también Si los maestros Educadores Y estudiantes Que están conectados Con nosotros Desean Compartir Porque decidieron Hacer este proyecto Y desean compartir Sus obras de arte Envíenla A webinar Aroba Ecoexploratorio Punto O-R-G Oye A mí me interesaría Que la gente lo envíe Porque así uno sabe Qué cosas hicieron Y verdad Y siempre salen Cosas espectaculares O sea Que es bien chévere Es gratificante Ver Cómo le salió ¿Verdad? A todos los amigos Cómo le salió Yo sé que Ricky Lo va a enviar Por el chat de Teams Tan pronto lo termine O sea Que Ricardo Está por ahí Y yo sé que ¿Verdad? Y si hay alguien más Del club Yo sé que ellos Lo van a enviar Al chat ¿Verdad? De si le salió bien Y tal La maestra De tercer grado Y segundo grado Aquí en la escuela Yo creo que están Conectados también Aquellos estudiantes Que sean de aquí De la escuela Pues que también ¿Verdad? Le envíen fotos A la maestra Porque a mí me interesa Volcanes hay ¿Verdad? ¿Verdad? Juan Carlos Nos pregunta Dailani Nos pregunta Que cómo Cómo se cree Se polmó Valles marines Pues mira Había una teoría De que era ¿Verdad? Como surge Por ejemplo El carso ¿Verdad? De la erosión Del agua Y tal Pero después Se descartó Porque Sería Demasiado Tiempo Para que se formara Un cañón De ese tamaño Y segundo Que una cantidad De agua Espectacular Y entonces Se duda De que ese Fuera el caso ¿Verdad? Que fuera una cuestión De erosión A través De agua De río subterráneo Y de momento Se colapsara El techo ¿Verdad? Como sucede Por ejemplo Cuando son cañones Así y tal O por ejemplo Y entonces Se entiende Del cañón De colorado Que está el río Abajo Y toda la cosa Pero entonces Se entiende Que fue Una actividad Volcánica Extremadamente ¿Verdad? Salvaje ¿Verdad? Donde A través De esa actividad Y diferentes Terremotos O movimientos ¿Verdad? De la superficie Del planeta Pues se formó Se creó Y eso Y eso pues Hasta cierto punto Hace lógica Porque vemos Que en Marte Aunque hoy día La actividad La actividad volcánica Es nula Vemos unos Volcanes Inmensos Entre ellos Pues los tres Volcanes Que acabaste De crear En el modelo Y ya me invito Que vamos a estar Vamos a estar Hablando De un cuarto volcán Sí Olympus Mons Miren El planeta Marte Obviamente Es la mitad O casi Un poquito Más de la mitad De la Tierra ¿Verdad? La Tierra Tiene 12.700 Kilómetros ¿Verdad? De radio O sea De circunferencia Y el planeta Marte Tiene 6.700 70 y pico 6.800 ¿Bien? O sea Quiere decir Que a nivel De tamaño Viene siendo Un poquito Más de la mitad Del planeta Tierra Y el asunto Es que la luna Es la mitad Del planeta Marte ¿Verdad? Pero Ahora que las tienes Los tres ahí Pues para que la gente Más o menos sepa Pero sin embargo No solamente ¿Verdad? Tiene El cañón más Grande De todo el sistema solar O que se conozca En el sistema solar Sino que también Tiene la montaña Más Grande De todo el sistema solar Y eso es Olympus Mons Es un volcán ¿Verdad? El monte Everest Que todo el mundo Más o menos conoce Cabe dos veces Y media en altura En ese ¿Verdad? En ese volcán En su diámetro Es tan grande Que si lo Hiciéramos lo mismo Que hicimos con el Bayo Marilari Y lo trajeramos Al planeta Tierra Y lo colocáramos Sobre Francia El volcán Empezaría En el Mediterráneo Y la otra Lado del volcán Estaría En el Atlántico O sea Ocuparía El ancho Del país Completo ¿Verdad? Y eso Es un montón Tiene 643 Kilómetros De diámetro Eso son 400 millas Y 21 kilómetros O 16 millas De altura ¿Ok? Si hacemos El mismo ejercicio ¿Verdad? Como dice ahorita Del cañón Y nos montamos En un avión En una esquina Serían Tres horas Y media En cruzarlo De un lado A otro ¿Verdad? Eso es un viaje De aquí a Nueva York Fácil ¿Ok? Más o menos ¿Verdad? Un poquito grande ¿Éric? ¿Estás ahí? ¿Sí? ¿Me oyes? Sí, sí Estoy buscando Para que la gente Pueda ver Ah, los dibujos Sí, las fotos Sí, vamos a ver Ya mismito Unas imágenes De Olympus Mons Para que tengan Una idea De cuán grande Es En comparación A el planeta El planeta como tal Aquí podemos ver En pantalla Mírala ahí Este es Olympus Mons Abajo Correcto Por suerte Ya no está activo O se cree Que ya no está activo Bueno Lo último que leí Es que posiblemente Sí lo está Ah Sería impresionante Un espectáculo Un espectáculo Este Galáctico Ver Una erupción De un volcán De tan magnitud Qué bueno Que no está aquí En nuestro planeta Entonces Para ubicarlo Para ubicarlo Teníamos aquí ¿Verdad? Los montes Tarsis Que son esos tres volcanes Que están en línea Pues el de arriba Que es este Que tengo aquí Ahí ¿Verdad? Este Pues sería Moverme Hacia acá ¿Verdad? Un poco Separado Está muy grande La bolita ¿Verdad? Y ahí Entonces Sería Hacer lo mismo Que hice Con el otro ¿Verdad? Es para echarle un poco Mezclar un poco Del naranja Que tengo abajo Para que se mezcle La plasticina En el borde Está muy para allá Dejame echarlo para acá ¿Verdad? La buena es la plasticina Que lo puedo mover Para donde yo quiera Tengo por aquí Que me gustaría mostrarles Para ver Lo que Eso mismo Que están Mencionando Esta es una imagen Plana Exacto Plana Como si fuese Un mapa mundi Que pues Es distorsionado Un poco Especialmente En los polos Pero por lo menos Cerca del ecuador Podemos observar Aquí vemos El Valles Marineris Que Juan Carlos Fue lo primero Que creó Luego vemos Los tres volcanes Corridos Y miren por acá Olympus Mons Aquí está No se distingue Muy bien Pero podemos ver Podemos ver Olympus Mons Los tres volcanes Corridos Y Valles Marineris Y entonces Tenemos aquí Esos serían Los elementos Principales Así dentro De lo que sería La geografía Del planeta Obviamente Lo que faltaría Serían crear Unos polos Para darle Una diferencia En este caso Obviamente No hay plasticina Blanca Se puede conseguir Eso depende De lo que usted Quiera hacer Pero yo puedo El polo norte Es un poco Más grande Quiere decir Que yo puedo Venir aquí arriba En la parte de arriba En este caso Lo estoy haciendo Como amarillito Lo puse ahí Eva nos pregunta Eso mismo Observando La imagen Que presenté Que se veía Especialmente En la parte de norte En el polo norte Una gran Una gran capa blanca Y Eva nos pregunta Que eso en realidad Pues es Es hielo Sí, es hielo Es hielo Es hielo De agua O sea que En el planeta Marte Sí hay confirmación De agua Pero sería En la forma Congelada En la forma En estado De hielo Hay unas teorías Con relación A la presencia De agua líquida Posiblemente subterránea Al momento Pues no hay No hay evidencia Pero parte De las exploraciones Al planeta Marte Sí, inclusive Eso es lo que quieren Si hubo agua Eso parte De la De la exploración Que va a hacer El Perseverance Ahora mismo El cráter El cráter Yesero Se escogió Precisamente Porque su fondo ¿Verdad? Es arcilloso Y entonces De alguna forma Demuestra O sugiere Que hubo agua En algún momento Inclusive Tiene deltas No sé si saben Lo que es un delta Un delta Es cuando El río Llega al mar Que se abre Como un árbol ¿Verdad? Exacto ¿Verdad? Abre como un árbol Y por esas características Decidieron La NASA decidió Enviar el Perseverance Ahí A ese punto En específico ¿Verdad? Entonces miren El polo De la parte inferior Es más pequeño Lo puse entre medio De las patitas ¿Verdad? Ya el planeta Está completo ¿Verdad? Voy a eliminar Un poco Las marcas que hice Para la cuarta parte La tercera parte Y toda la cuestión ¿Verdad? Obviamente Esto Por el taller No seguí Pero ahora mismo Este lo hice Con un poquito Más de tiempo ¿Ves? Míralo aquí ¿Verdad? Aquí si se fijan Yo seguí con el marrón En otras zonas En otras áreas Y tal ¿Verdad? Y entonces Lo tengo ahí Entonces Este trabajo ¿Verdad? Quedaría incompleto ¿Verdad? Si no Atendiéramos Lo que sería ¿Verdad? El rover Que va a llegar El 18 ¿Verdad? Que es el Perseverance Pues Yo hice esta banderita Mírala No lo veo Aquí ¿Lo ven? Es un palito Con un cantito De cartulina Y pega ¿Verdad? Entonces ¿Dónde está El cráter Yesero? Que el nombre Viene de una ciudad En En Bosnia ¿Verdad? Pues miren Yo tengo Aquí Los Montes Tarsis Al otro lado Del planeta Al otro lado Del planeta O sea En este caso Me está dando La espalda A mí ¿Verdad? Yo lo voy a girar Y a la altura Del horizonte ¿Verdad? Justo detrás De los Montes Tarsis A la altura Del horizonte Ay Se cayó la bandera No lo puedo ni creer Es que la manipulé Mucho hoy No aguantó Esas fueron Las tormentas De polvo Que ocurren En Marte Que no aguantar No permitieron Que la bandera Se pudiese hundiar Pero yo tengo Yo tengo El plan B ¿Verdad? Yo tengo Este alfilet Que es un pin Míralo ahí Google Mars Exacto ¿Ves? Ahí está El pincito Si se fijan Sería A la altura Del horizonte ¿Verdad? En la parte De atrás Del planeta ¿Sabes? Ubicando Lo que seríamos Tarsis Ese es el lugar Donde El rover Va a llegar El miércoles ¿Qué día cae? El jueves 18 de Febrero Ese es el jueves De la semana Que viene Vamos a estar viendo La llegada Del Mars Perseverance Que es el nuevo Rover De Marte Se va a transmitir ¿Verdad? ¿Ah? Se va a transmitir En vivo Claro Y sí A las 3 de la tarde El Eco Exploratorio Va a estar En vivo Junto con Nuestra fundadora Y meteoróloga Adam Monzón Y el director De Puerto Rico De NASA Puerto Rico Space Consorption Gerardo Morel Y el equipo Del Eco Exploratorio Vamos a estar En vivo Transmitiendo Desde las 3 de la tarde Desde las 3 de la tarde Así que Sintonicen Nuestra Nuestra plataforma De ciencia virtual Para ello Va a ser un evento Espectacular Y Bien interesante Desde que vamos a estar Viendo la llegada De este Este pequeñito Que está aquí Que es el primer Helicóptero Que con Con mucha suerte Y mucho éxito Esperamos ver Volando por primera vez Sobre la superficie De Marte Que sería Sería un vistazo Bien interesante Porque siempre Siempre hemos visto A Marte O a nivel De los rovers Que son del tamaño Aproximado De un carro Especialmente Perseverance y Curiosity Que fueron los últimos En llegar O Desde la Desde el planeta Tierra A través de telescopios Como hemos Hemos tenido la oportunidad Junto a Juan Carlos Y Nelson También Nelson Ortega Y Hernán Molina A través del Observatorio Del Centro de Observación Astronómica Que por supuesto Ustedes han sido Espectaculares Ayudándonos A llevar El vistazo A través de un telescopio A los hogares De nuestros Visitantes En línea O si no A través de satélites Pero sería La primera vez Si ese helicóptero Logra volar Con mucho éxito Porque Una prueba Más bien Lo que van a estar realizando Sería la primera vez Que estamos viendo A Marte Desde el aire Como si estuviésemos Como Como si fuésemos Pájaros Encima de la superficie De Marte Y Y va a ser Definitivamente Con los dedos cruzados Va a ser Muy exitoso Y Va a ser bien impresionante Esas imágenes Eso es lo bueno De esta De esta oportunidad Con Perseverance Que vamos a tener Más de Más de Aproximadamente Más de 20 cámaras Entre Perseverance E Ingenuity Que es el helicóptero Que nos van a permitir Ver Más en profundidad Y conocer mejor Nuestro planeta hermano Que es El planeta Marte Yo no sé Tú Juan Carlos Pero yo estoy bien emocionado Con Con toda esta Exploración espacial Y Me encanta Que hemos tenido La gran oportunidad Contigo De aprender Sobre los colores Aprender Sobre Sobre Marte Y Tener la oportunidad De De aprender Esta nueva actividad Que nos va a ayudar Y no necesitamos Estar en el salón De En el salón de clase En el salón de arte Con Juan Carlos Para Para divertirnos Podemos hacerlo En nuestros hogares Con materiales sencillos Claro Aquí Como decía Henry Le falta todavía Pero Para que comparen El tamaño Esta escala Planeta Tierra Planeta Marte Hecho en plasticina Porque aquellos que habían Hecho la pregunta Si se podía hacer Los demás planetas Pues ya usted sabe Que El universo Es el límite ¿Verdad? Ese es un gran Un gran Un gran reto Que le podemos poner A nuestros A nuestros seguidores Claro El El hacer El hacer El sistema solar Estaría bien chévere A mí me encantaría Ver una Que algunos de ustedes Nos compartan Sus imágenes De sus creaciones Quién sabe Si alguien Le da Con hacer El sistema solar Completo Me gustaría Digo En ese caso En este caso Hacer la escala Sería más difícil ¿Ves? Porque Por ejemplo Haciendo Júpiter Por ejemplo De este tamaño El planeta Marte Es una Pelotita De una cabeza De un alfiler O sea que Es bien Es bien difícil ¿No? Pero sí El tener la colección ¿Verdad? De planetitas ¿Verdad? Independientemente De que todos sean Del mismo tamaño Lo importante es Miren El colegio San Antonio Tiene un programa Que se llama Astronomical Sketching Que es uno De las vertientes Dentro del programa De astronomía Del colegio Y básicamente Dice es Aprendiendo A observar Ese es el slogan De lo que sería Y el Astronomical Sketching ¿Verdad? Básicamente lo que hace Es que utiliza el arte El dibujo En este caso Para dibujar Cráteres Y ¿Verdad? Y otros elementos ¿Verdad? Dentro de De lo que sería En los planetas Porque el dibujo En sí mismo Requiere una concentración ¿Verdad? Específica ¿Verdad? Para poder atender Con atención Y poder dibujar Las cosas como las vemos Que nos obliga A observar Con mucho cuidado Mucho más cuidado De lo que normalmente Mirábamos por algún lugar ¿Qué pasa? El Sketching Mucha gente piensa Que rápido es un lápiz Y un papel O un pedazo de carboncillo Y un papel Esto que nosotros Acabamos de hacer aquí Es un Sketch Del planeta Marte ¿Verdad? En este caso Es un Sketch Tridimensional ¿Verdad? ¿Y cuánto tiempo tardamos? ¿Verdad? Entre la conversación Y eso Nos tiramos Un poquito más De una hora Pero Como 45 minutos En la creación ¿Verdad? Quiere decir que ¿Verdad? En el periodo De una clase Está todo el mundo Con su planetita Por ahí Imagínese que usted Divide el grupo Y unos hacen Júpiter en grupo Y otros hacen Marta Y el otro Y cuando vienes a ver Tienes el sistema Completo en el techo ¿Verdad? Nos preguntan Para hacer un repaso De los materiales Que utilizaron Que utilizaste Tenemos una bolita De foam Recomendada De aproximadamente 4 pulgadas De diámetro 4 o 3 3 más chiquitas Una pulgada menos Unos palitos De pincho Y plasticina Juan Carlos Nos recomienda Que no sea Exacto La de bloque Que no sea La fan Si no No tiene Lo que llaman clay Lo que llaman clay Es que No sé Me imagino que ya Si son maestros de arte O que eran utilizados Anteriormente Play-Doh Por ejemplo Se parte Se seca Se borona Esto no Lo que va a hacer Es coger polvo Pero bueno Nos preguntó Ahorita Por Facebook Una No sé si tú la conozcas Una educadora Del ecoexploratorio Está por ahí Lorna Salamán Saludito Claro Lorna Saludo No sé si tú la conozcas Pero obviamente Claro que sí Y todos ustedes Conocen a nuestra querida Educadora Lorna Salamán Nos trae una muy buena pregunta Para el salón de clase Si yo quiero preservar O para la casa Si yo quiero preservar Esa Esa creación En La plasticina Hay algo Que le tenga que echar O rociarle algún No Eso no va a poder hacerlo Porque es grasa Esto es grasa O sea Esto es O sea Es aceitoso Lo más que puede hacer Es protegerla del polvo Una hornita de cristal O cualquier otra cosa así ¿Verdad? Que a veces Encerrarla en algún lugar Que no coja polvo O que si coge polvo Sabe lo que va a pasar ¿Verdad? Se va a ir acumulando el polvo Va a ser bien difícil Limpiarla Yo tengo esculturitas allí De cuando mi hijo Era chiquito Y están pues Un poquito negras En la parte de arriba A mí me encanta también Porque En forma de aplicación A lo que estamos creando Especialmente En las películas En En la creación de películas Cuando están bregando Con Con la creación De por ejemplo Un Las películas De Avengers O las películas De Pixar Que utilizan también Este tipo De De arte Para crear Los modelos Tridimensionales Que más adelante Estarían pasando A computadora Que es también Una aplicación Muy interesante De los modelos En plasticina Y en barro Claro Sí Lo que sería La animación Con imágenes Fijas O sea Que se hace Con plasticina O se hacen Con otros materiales Con modelos De papel También Sí Es un proyecto ¿Cómo? Eso es un proyectito También Un proyectito ¿Alguna Alguna recomendación Para aquellos Que están En sus hogares De a lo mejor Materiales sustitutos O Otros Otros proyectos Que Les podríamos Recomendar Antes de retirarnos Juan Carlos No Fíjate Los materiales En cuanto a sustitutos Yo no creo Que Yo creo Que eso Es Barato Fácil De conseguir Se consigue En todos sitios Cualquier farmacia O ¿Verdad? O cualquier sitio Tú sabes Que sea así Aseguible ¿Verdad? Todas las marcas Tienen plasticina Lo que sí es Que Observar Y ver Los colores Que trae la cajita ¿Verdad? Si se quiere Algo más específico Pues una tienda Más especializada ¿Verdad? O un Una tienda De efectos escolares Más especializada Pues por lo general Tiene las cajitas Con las barras Pero también Tienen plasticinas De unos colores Específicos ¿Verdad? Desde mi punto de vista Yo me conformo Con la cajita Porque lo que me gusta Es mezclar Y inventar ¿Verdad? Ahí es que ¿Verdad? Uno puede mezclar Diferentes temas Dentro del proyectito ¿Verdad? Como las matemáticas La mezcla Y el arte ¿Verdad? La mezcla de los colores Le puedes hablar De dónde salen los colores El asunto de la luz De cómo el ojo Observa y percibe O sea que tú puedes Infinito ¿Verdad? Arte y astronomía Y para los niños pequeños También sirve De una muy buena terapia Claro De destrezas motoras Gruesas Oye Y están aprendiendo No se les va a olvidar Lo que es el monte Olimpus Mons Ni lo que es Los montes Tarsis Ni Y se van a quedar Siempre sabiendo ¿Verdad? De que El El cañón De 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 Valles Marinari Es el más grande De todo el sistema solar O sea Simple ¿Ven? Porque no solamente Lo estudió Sino que lo vio Y lo hizo Una manera Diferente De llevar la educación La ciencia divertida Al salón de clase O mira Al área Al área del hogar Esa esquinita Esa esquinita Esa mesita Que a lo mejor Tenemos para Para hacer manualidades O mira El mismo escritorio Y uno se pone A veces Para descargarle Las energías Y el peso Del día Tengo el tuyo Oíste Te lo voy a llevar Al ecoexploratorio Para que lo guardes ahí Lo vamos a tener En display Lo vamos a poner Bajo un acrílico Para que mira No se nos llene De polvo La vitrinita La vitrinita allí Que tienes al frente Y lo puedan Observar Porque eso definitivamente Y referirlo Mira ¿A quién nos ayudó A hacer? ¿Quién nos hizo Esa emoción? Pues mira Juan Carlos Veráquez De el Colegio San Antonio de Padua De verdad que Juan Carlos Muchísimas gracias Por estar con nosotros Nuevamente Gracias a ustedes Por la invitación De verdad que siempre Colaborando con el eco Y tenemos proyectos futuros ¿Oíste? Muy pendientes Sí Estamos pendientes Para verano Esperamos Esperamos Vamos a inventarnos No vamos a No vamos a No vamos a inventarnos Vamos a inventar Un par de cositas Como de costumbre Y este Aprovecho como siempre La oportunidad Para agradecer El que siempre Que nosotros Nos traemos Esos inventos Lo que es Juan Carlos Velásquez Y Hernán Molina Del Colegio San Antonio Y también por ahí Casi siempre Se nos une Nelson Nelson Altega Astrofotógrafo aficionado Ellos siempre dicen Son personas Que siempre dicen Sí Para el museo Y para todos ustedes Y de verdad que agradezco Mucho El tiempo La dedicación A la educación Científica Y al museo De ciencias Y todos nuestros Seguidores Nada Con esto Finalizamos En la tarde De hoy No sé si Quieres añadir Algo adicional Juan Carlos Agradecerle la oportunidad A aquellos que se conectaron Saludo muy especial Y un abrazo A todos mis estudiantes Especialmente Los del Colegio San Antonio A todas las maestras Compañeras de trabajo De esta escuela Que trabajan Yo sé que todos los días Madrugan Y trabajan como es Y pues Gracias por la oportunidad Nuevamente Saludos Y un abrazo A todos los personal Del Ecoexploratorio Y gracias De verdad que gracias Y gracias a todas las maestras Y maestros Educadores Que también están conectados Buscando Porque yo sé que Ustedes se conectan Para buscar Qué cositas Que inventos Voy a traerles A mis estudiantes Déjame ver Lo que trae El Ecoexploratorio Para poder aplicar En el salón de clases De verdad que Muchas gracias Por esa dedicación A nuestros estudiantes Son esos inventitos Y los maestros Que pues buscan Buscan cómo Traer algo diferente Para a lo mejor Cambiarla Esa monotonía Que podamos tener En un salón De clase virtual Que a veces Se nos hace Un retante Capturar la atención Estas son Actividades espectaculares Que pueden aplicar De manera sencilla Y no solamente En la exploración espacial Imagínense un modelo De la célula De animales De diferentes De diferentes cositas Y para la clase De historia También pueden crear Diferentes esculturas Cuando estén hablando De las esculturas romanas O de De los El arco de triunfo En Francia Todas esas cosas Podemos también Tocarle la puerta virtual A nuestros maestros De arte y decir Mira ¿Cómo podemos ¿Cómo podemos colaborar? Para traer Estas Una experiencia Diferente a nuestros estudiantes Son Pedacitos Ideitas Que les podemos Regalar a ustedes Gracias nuevamente Juan Carlos Gracias a todos Por estarle A través de Ciencia Virtual Y no se retiren Que ya me invito Vamos a hablar De las futuras actividades Que vienen en camino Esta semana Y la semana próxima Pero No antes Si retirarme Pues darle las gracias A nuestros A nuestros colaboradores Nuestros auspiciadores Como de costumbre A Amgen First Bank Goya Cooper Vision Donativos legislativos Puerto Rico NASA Space Command Consortium NASA WAPA WKACU 580 Y a Selectus Ustedes crearon Su obra de arte Como lo hizo Juan Carlos Envíenla Pueden enviarla Ya algunos nos escribieron En el chat Que lo enviaron A través del Facebook Del Corporatorio Vamos a estar al pendiente Para compartirlo Con nuestros amigos Del Centro de Observación Astronómica Y Yo la quiero ver Muy importante Mira Juan Carlos Está ahí Envíen Envíen Que queremos ver Sus obras de arte Y Publicarlas en nuestras redes sociales Para que más personas Conozcan Sobre Las hermosuras Que pueden crear Con Un poquito de tiempo Y ciencia divertida Así que Nuevamente Muchísimas gracias Envíen A webinar Aroba Ecoexploratorio Punto O NG Esto sería todo por hoy Gracias a todas y todos Por estar conectados Con ciencia habitual Nuevamente Gracias Juan Carlos Y nos vemos Gracias Chao 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 Chao